La democracia es una porcina, es la desante, es la desante, es la desante. La democracia es una porcina, es la desante, es la desante, es la desante, es la desante. La democracia es una porcina, es la desante, es la desante, es la desante. La democracia es una porcina, 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 es la desante. ¿Por qué estoy siendo tan agresiva? Porque llevo mucho tiempo, mucho tiempo pidiéndoles que me den la acción en pago. Este es mi piso, ¿vale? Este es donde yo vivo. Aquí, 26 puntales. Así que si me voy a la cárcel, no cambiaría nada porque ya vivo en la cárcel. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 No le importa a nadie. La idea de la manía sol, a mí me gusta la idea de la manía sol. Cortamos la carretera, la idea de la manía sol, os gusta compañeras después. Cortamos la carretera y hacemos una mano y llegando a la marca de la dignidad. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Hoy no os vamos, mañana no veremos. No son suicidios, son asesinatos. No son suicidios, son asesinatos. No son suicidios, son asesinatos. No son suicidios, son asesinatos.